A bailar, a bailar Ama Primo Albino Albino Tejá Baila hermano, baila, baila primazo Para que baile y goce Víctor Burgos Chávez Así Y a bailar, a bailar Vamos chica linda Destino donde me lleva Donde me arrastra Por valle desconocido Voy contemplando Mirando a las mujeres Que me sacó La muerte me dio Y mi vida perdía mi soltería ¡Hueca y cahuica! Tardece de tu cariño Le grande la vida ¡Eso! Y a que perdí en este mundo Mi juventud Sin saber que mi querida Ya hay amor en mí Lloraré mi desengañado En mi adictud ¡Sufre, sufre! Ahora Y eso que bonito Para los grandes amigos Que están pintando La espumata y cervecita Cristal Y el salud se la convierta Oye Carrito Olores Malomares Yo no quisiera mirar A lo que han mirado ¡Susríen, chicas! A través del cristal De la experiencia El mundo es un mercado Donde se compran Amores y boletas De mala conciencia ¡Como los limones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no quisiera mirar A lo que han mirado A través del cristal De la experiencia ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! ¡Toma, machete! ¡Ahora! ¡Y nos vamos a comer el chancho de la vecina! ¡Salud, salud! ¡Salud, al vino! ¡Salud, trae nuestra rosa karma! ¡Dale la cerveza! ¡Dale la carne! Y para todas las chicas que tienen rosas rojas ¡Ahí está mi novia! ¡Oye, hija! ¡Trae la carne la cerveza! ¡Buena! ¡Para ti, tu cariño y amor! ¡Es todo! ¡Vamos, Mateo de Lugares! ¡El Chapurín de Larpa! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Para mi gente linda de Cajamarca! ¡Arriba, Cajamarca! ¡Se le ríen el rico queso! ¡Ahora! ¡Jejeje! ¡Me vamos a Huacar! ¡Pacho! ¡A Huacar! ¡A Llamay! ¡Así! ¡A Guayao, Guayao! ¡Cómo está, primazos! ¡Guayao! ¡Otrita más! ¡Y salud para todas las chicas! ¡Que lleva la blusa rojín! ¡Ama Churín! ¡Ahí está Churín! ¡Cómo toma Churín! ¡Así tomará sin mi fiesta! ¡Vamos a tomar el 27! ¡Para mi gente linda del Norte! ¡Chimbote! ¡Trujillo! ¡Viva! ¡Chiclayo! ¡Puja!